Miren lo que me trajo ya mis chicos Oh my god Donuts de Krispy Kreme Porque la otra vez fuimos para Tampa O cuando fuimos a organizarlo el baby shower y eso Y no lo pude agarrar porque había demasiada gente Y ya me lo trajo Pero miren alguien se lo está comiendo ya Que delicias mis favoritos Miren como está este cuarto Todo tirado chicos Tengo un desastre En este cuarto señores Así que si tengo un desastre Y eso es lo que iba a pasar después del Baby shower y todavía falta cositas que me lleguen Por lo menos otros familiares Me compraron ya después Entonces pues tengo que esperar por él Bueno mañana llegamos a nuestras 28 semanas Que increíble chicos Increíble pero cierto Nos falta absolutamente nada Para que conozcamos El bebecito hermoso que tengo aquí en mi panza Estoy pensando todavía si la quiero vender Si no la quiero vender Porque obviamente para estar llevándolo para lugares Y eso tendría que ir con Peter Para que él me ayudese Sé que una señora me dijo que ella a lo mejor me lo quería comprar Pero creo que me voy a deshacer de él Y creo que lo que voy a hacer es que Peter dice que aquel es su oficina Pero él no hace nada porque él nunca está en la casa Entonces lo que voy a hacer es que voy a ponerme a editar ahí O por lo menos tener mi computadora Porque yo puedo editar donde yo quiera Disculpe El aire se me va totalmente Ahora peor Que Que al principio Pero nada No les he grabado Me la he tomado De descanso Obviamente he estado más Cansada Imagínate que se te va la respiración Y todo eso ¿Cómo te puedes descansar? Pero nada Voy a hacerme las uñas ahorita chicos Porque quiero grabar Mi sponsorship De los pañales Que ya me llegó hace como una semana Y no lo he hecho Entonces me quiero hacer las uñas Y quiero mostrarles unas cositas Que me llegó de Shane También Para compartirlo aquí con ustedes Pero déjenme Me voy a hacer las uñas Otra cosita Saben que Peter había dicho Que les diéramos Dijéramos el nombre del bebé Ya cuando el cuarto estuviese listo Pero después yo me puse a pensar Y dije Yo quiero que ustedes me acompañen En este proceso Del nesting De lavar De organizar el cuarto Y quiero ya ponerme a hacer eso Porque obviamente Ya me voy a cansar Hasta más Y pues hay que lavar ropa Hay que doblar Hay que Bueno Un montón De cosas Entonces quiero Poder compartirlo Con ustedes Si hubiese sido lindo Es más especial así Pero Y yo quiero compartir Todo con ustedes Porque creo que les había comentado Anteriormente Yo he sido Algunos youtubers Algunas personas Que hacen videos Y eso Y ellas te muestran Cuando están embarazadas Y ya cuando parieron O sea No te muestra como que El proceso del cuarto Y bueno También entiendo Que hay personas No hacen cuartos De una vez Hay personas que Ellos dicen ¿Para qué voy a hacerles El cuarto del bebé ahorita? Si de todos modos El bebé no duerme En su cuarto Y es verdad Totalmente cierto Pero Todas esas es que Ellos te muestran Te dicen que están embarazadas No te hablan mucho De su embarazo Cómo les va No te muestran mucho De las cosas que han comprado Las cosas que tienen Entonces Yo cuando veo esos videos Yo me quedo Quería ver más ¿Sabes? Como que quería ver más Y todo eso Entonces Nada A mí me gusta Poder compartirlo Pues obviamente Aquí con ustedes Todo 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 Pero nada Déjenme Hacer las muñas No voy a editar Porque ya el video Está listo Ayer se fue el internet Y no les pude subir Video En lo absoluto O sea Lo dejé subiendo Desde temprano Pero como el internet Se cayó Se fue No les pude terminar De subir el video Entonces Ya tengo video Para el día de hoy Así que no te voy a preocuparme Pero por mientras Déjenme Me voy a hacer las uñas De mis manos Y de mis pies Rapito de gel Lo único que odio Es que no me dura para nada Pero Bueno No importa Quiero para estar presentable Para hacer mi campaña Que tengo que hacer Y a lo mejor También Nos podemos poner A armar El bassinet Que no lo he hecho Pero a lo mejor Y si lo Ay Esto siempre me pasa Chicos Siempre me pasa Que cuando quiero armar El bassinet Estoy lavando Las sábanas En la cama Y yo lo quiero hacer Como Ahí saben En nuestro cuarto O A lo mejor Lo puedo hacer aquí Y después moverlo Para allá Y mostrarlo Vamos a ver Que pasa Déjenme Me hago las uñas Feliz día Pásenlo bonito Por cierto El día de hoy Nos toca ir A nuestra clase De ¿Cómo se dice en español? De parto Para acá Es birth class Te preparan Para el momento Que pues Vayas a dar a luz Y normalmente Te recomiendan Que lo hagas Entre tus 28 semanas A 30 semanas Entonces bueno Ya yo voy para mi 28 semanas Mañana Ya fuimos a nuestra primera Son tres clases Hoy nos toca Y el lunes Nos toca otra Bueno Déjenme mostrarles La ropita que me llegó De Shein Como siempre les digo Abajita en la cañita de información Les dejo un cupón Y los links De cada una De estas piezas Que estuve agarrando Que estuve eligiendo Y bueno Por cierto Ya tengo mis uñas listas Ya saben Para más rápido Este es mi color favorito Primero porque es rápido Entre comillas Me dura un poquito más Que los otros Y pues I like it Bueno Estas son ropitas Que yo estuve eligiendo Por supuesto Gracias como siempre A Shein Por pues Querer trabajar conmigo Para mí pues Es una dicha Trabajar con ellos Y aquí está mi baby Creciendo bastante ya Pero bueno Miren Algunas de estas ropitas Que estuve eligiendo Me encantan Porque ya les voy a mostrar Déjenme empezar con este Lo que estoy pidiendo En talla S Este como tal Son ropa de maternidad Pero como que De posparto Por decirlo así Por llamarlo así Entonces No son tan grandes Como los de maternidad Que hasta el sol De hoy todavía No puedo utilizar mi overall Porque me queda volando Es más Lo hubiese dicho A mi mamá Que me lo arreglara Pero probablemente Ya después le digo Que me lo arregle Pero estoy agarrando Este enterizo Este romper ¿Verdad? Sería un romper Un jumpsuit Muchas personas Me llaman diferente Y está súper lindo Y es de este material Que es como No sé Es como Es como un peluchito Está súper lindo Y me encanta Estos que son como enterizos Porque te lo pones Y ya No tienes que pensar ¿Qué me pongo abajo? ¿Qué me pongo arriba? Nada Está divino Y algo que amo de esto Es que Que esa fue mi intención Pedirlo Para poder amamantar ¿Por qué? Porque este romper Jumpsuit Como ustedes lo llamen Quitas aquí ¿Verdad? Te lo bajas Y puedes amamantar Eso está increíble Quise como les digo Pedir Porque yo estaba Como que pensando Ay ¿Qué ropa voy a utilizar? Porque yo siempre me pongo De esto Porque es lo más cómodo Te viste Obviamente normalmente Me gusta poner Pantalones abajo Pero como nada me queda Pues solamente uso Los únicos bike shorts Que tengo Y ya pues Ya estamos en la recta final Chicos Ya para qué Comprar ropa Entonces yo estaba Como que En el momento de amamantar Para amamantar con esto Es muy como Incómodo ¿Verdad? Mejor como que Agarrar algo que pueda bajarme O camisas de botones Que También las camisas de botones Pueden ser a veces Un poco incómodos Para eso Y no solamente Por si uno va a salir Ni nada Incluso en tu casa ¿Verdad? Que a veces uno Tiene que vestirse Para no estar todo el día En pijama Pues esto también Te facilita demasiado Entonces Amé Y otra cosa Amo que Tiene bolsillos Siempre que tiene bolsillos Es Un Super Plus Y esto sí Porque sí Lo tenía que pedir Porque Vienen primero que nada De tres tonalidades Y son Faranelas Así como estas Para uno Poder amamantar Entonces Y vienen los colores Que yo más utilizo Así que Buenísimo Viene así Normal El material es de este Este material me gusta bastante Porque Primero no se ponen feo Se estiran bastante Y son bien como Refrescantes Y suaves Está super cool Y viene así ¿Verdad? Este no se ve tanto Ahorita les muestro Con el otro Pero tiene esta partecita Para que tú puedas Amamantar ¿Verdad? Obviamente aquí no ven Porque esta es la parte de atrás Súper fácil Amé demasiado O sea Esto está Demasiado increíble Esme Lo voy a mostrar con El blanco Y miren Ya lo estoy ensuciando De De mi protector solar Pero miren El blanco Viene así ¿Verdad? Entonces viene esta parte así Y aquí pues Puedes amamantar Esto obviamente lo ven Porque es la parte de atrás Si lo tuviese puesto Obviamente Lo pueden ver mejor Es más Yo creo que si hubiesen tenido Más tonalidades Los hubiese agarrado Porque ustedes siempre ven Que me ando vestida así Porque Es lo más cómodo Te viste Y no tienes que pensarla tanto Entonces nada Ahí está el gris Voy a ver si hay De otras tonalidades Y definitivamente Si hay de esos Como marroncito Beige Ya saben De mis tonalidades Las voy a pedir No me acuerdo A ver Oh Este es así Está súper lindo Se ve grande Pero a veces Hay cosas que se ven grandes Y la verdad No No quedan grandes Pero miren Es un vestido Normal Pero creo que este No tiene como para amamantar O sea No tiene algo así Porque tiene los botones Entonces también Te lo puedes quitar Y puedes amamantar Está demasiado cool Este material Pesa O sea El vestido este Pesa Bastante Mi mamá dice Que es por el tipo De material que es Y todo lo pedí en XS Por si se preguntan Pero está muy lindo La partecita abajo Y bueno Hay mis tonalidades Y este me gusta No sé A lo mejor A ver cuando lo uso Especialmente Cuando el baby nace Pues según es Según pues Vamos a estar en winter Entonces a lo mejor No sé Me sirve para Alguna ocasión No sé Todavía si vamos a ir Para Thanksgiving Con la familia Probablemente no Porque el baby Va a tener apenas un mes Y no creo No creo No creo sacarlo Yo no creo Sacar al baby Claro Obviamente tiene Sus citas médicas Pero no creo Como que estar yendo A lugares así Muy Con mucha gente Por lo menos Por lo menos Digo Hasta los cuatro meses Digo pues No sé Pero bueno Vamos a ver Qué pasa Aquí está este otro Que está bien lindo No es como mucho De mi estilo En los tiempos antes Sí No ahorita No es como mucho De mi estilo Pero me encantó Me encantó Porque la Carol De antes Le hubiese gustado Muchísima Miren qué belleza O sea Está demasiado lindo A mí O sea Está demasiado lindo La parte de atrás Es así Y se amarra Pero algo que me puse a pensar Es que yo voy a tener Que poner algo adentro Como de esos De tubos Me va a tocar ponerme Sí porque sí Porque se supone Que esto es para amamantar Si no tú dices Que amamantar Obviamente No es necesario Como tal Pero se supone Que esto es un vestido De amamantar Porque miren qué cool Les voy a mostrar A ver Dónde está Dónde es que está La cosa esta Miren Tiene cierre Entonces es para amamantar Pero imagínense No puedo andar Con Con esto escotado Sin tener un brasier A justo Tengo que tener un brasier Imagínense Se me bota todo Eso es lo único Pero está súper cool Porque está ingenioso Que tiene los cierres Para pues Dar pecho A mí Está muy muy lindo Aquí está este otro Que también está lindo Este vestido Miren qué lindo está Bien bien lindo Y también tiene Su respectivo cierre Aquí Este sí está chévere Porque es tapado Completamente Pero también tiene Su cierre Por acá Por al lado Para amamantar Muy lindo Y el color También está Espectacular Y ya por último Pero no menos importante Por cierto Amé El cuarto de visitas Creo que lo pueden ver ¿Saben qué me gustaría? Sería too much Pero solamente por Hacer un video Asteric ¿Verdad? Siempre es chévere Como tener algo verde Porque el verde Ayuda con Con la vista Da como Esa frescura Y me gustaría poner Solamente por video Nada más Porque obviamente Estaría atravesado Ponerle una matica verde Aquí Como que mover uno Pero como ya no tengo Nada para mover Como que mover uno Y solamente para eso Pero bueno Este otro Se me descargó la batería Pero Les mostraba Miren qué lindo Está este Este es un conjunto Y si se preguntan También es de maternidad Tienes aquí ¿Ven? Para dar pecho Está demasiado lindo O sea Bellísimo ¿Ven? Y voy a tener que elegir Más ropa Algo que quise Como pueden ver Son como vestiditos Y cositas así Para solamente Ponerme vestiditos Y sin tener que pensar Pero viene así Y viene la parte de abajo Está bien lindo Amé O sea Amé este conjunto Demasiado Y miren Cómo es la parte de abajo O sea Miren Esta parte Le da ese súper toque Así que Gracias a Shane Como siempre Y bueno A ustedes Como les digo A ver En la cajita de información Les dejo todos los links De cada una de estas piezas Por si ustedes están interesados Por mientras chicos Vamos a ir a comer Y ya saben ¿Qué me voy a hacer? Me voy a hacer arepita Porque no he comido nada de arepa Ah bueno Comí con mi mamá Pero me queda un pedacito de mortadela Así que Me voy a hacer una arepita Me cambio Y pues hago el Rapidito el video El real que quiero hacer Para subir Para la campaña que tengo Ya estuve grabando Tengo que ver Cómo salió chicos Y me encargo El trajecito este Que bueno Me queda como pequeñito Porque Como les digo Esto es más que todo Para después de posparto Entonces me queda como esta parte Muy Chirrequeteteto Pero está Demasiado lindo Este me gustaría más Como para utilizarlo En Tiempo de frío El material es como De ese Es como No sé cómo explicarlo Es como un tipo Lana Algo así No sé la verdad Entonces da como Un poquito de calorcito Pero nada Estoy aquí pasándome El video A ver si ya se los publico Pues ahorita Ok Todo listo Terminado de grabar Editado Y publicado Ya Mi Video Con Pampers Pero Es la hora De la verdad Chicos He estado Todo este tiempo Como Pensando Maquineando Cómo Les digo El nombre Del bebé Quería hacerlo especial Quería mostrarles Un poquito El cuarto Organizado Pero Ajá No se puede O sea No se puede pues Y bueno Si ustedes me siguen De tiempos Y de verdad Le prestan Atención A mis videos Hay otras personas Que lo han estado Comentando Pero están Un poquitico Equivocados Yo lo mencioné Incluso en mi video De preguntas y respuestas Cuando nos enteramos Que estábamos embarazadas Yo dije Si nosotros teníamos Una niña Me gustaría un nombre A lo mejor con A Me gustaría Pero no teníamos Nada en mente Y bueno Todavía no tenemos Porque obviamente No vamos a tener Una niña Sino un Niño Y dije Que si nosotros Teníamos un niño Se iba a llamar Como su papá Ay voy a llorar El niño se va a llamar Como su papá Varias personas Oh my god Se me van a los ojos Pero El niño se va a llamar Peter Como su papá Y no solamente Como su papá Se va a llamar Peter Como su abuelo También Varias personitas Estaban comentando Oh my god Ahora me puse sentimental Varias personitas Estaban comentando Y me decían El bebé Junior Peter Junior No muchas Creo que eran siempre Las mismas personas Que lo decían Como dos o tres Personitas Y había otra persona Que decía que era Peter Creo que son dos o tres Personas que De verdad Como la pegaron Pero no es un Junior Nuestro bebé No va a ser Un Junior Porque Peter Es un Junior Mi suegro También se llama Peter Peter se llama Peter Y nuestro bebé Es Peter Tercero Ay my god Me dio demasiado Sentimiento Pero Así se va a llamar Nuestro bebé Y miren que lindo Está esto Esto nos lo regaló La tía Mari El día del baby shower Y me puse sentimental Pero Nada Es que No puedo creer Que Que Es literalmente Doce Semanas Doce semanas Chicos Y ustedes no saben Cómo las semanas corren Vamos a conocer A nuestro chiquito Vamos a conocer A nuestro Niño O sea Es increíble Como les digo La idea que Peter tenía Era poder hacer El room tour Y mostrarles el nombre Porque obviamente Lo tenemos en la pared Que ahorita se los voy a mostrar También Pero Les digo que yo quería Pues Yo quiero poder Compartir todo Con ustedes Sin tener que Cubrirle el nombre Y todo eso Sino que hacerlo Hacerlo con ustedes Organizar Porque miren Todo este desastre Que tengo Y todavía me faltan Cosas que me van a llegar Que mi prima Por lo menos Me mandó Y todo eso Entonces Imagínense Tengo que recoger esto Pero sí Ahí está Este es el nombre De nuestro bebé Y bueno Les digo que Este nos lo regaló La tía Mari Pues va a ser Su primer peluchito Con su nombre Ahí Que quedó espectacular Fue hecho a mano Y dice Peter Y bueno La cobijita Que yo mandé a hacer Que esta es la cobijita Pues que vamos a utilizar Cuando nazca Por supuesto Tengo que lavarlo Y bueno Ahí pueden ver ustedes Que dice Peter Que así fue como quedó Cuando lo mandé a hacer Que quedó lindo Combina demasiado Con el elefante Porque era como Los colores pues Que yo quería Así que Ahí está chicos Ya les quité La duda A todos Así es Peter tercero Pero obviamente Eso no se usa mucho Incluso Peter No usa mucho Su junior El junior Lo utiliza más En cosas Cuando son papeles En específicos Papeles más Que necesitas colocar todo Muchas personas A lo mejor no van a saber Que él es un tercero ¿Me entienden? Pero sí Entonces sería Mi suegro Mi suegra es Bueno Mi suegro ya Mejor dicho Él ya era Peter senior ¿Verdad? Aquí le dicen Peter senior Desde que nació Peter Ya él se convirtió En Peter senior Después Peter junior Y Peter the third Que le dicen aquí Así que Nada Ahí está Petercito Para todas las tías Aquí lo pueden llamar Porque así es como Yo lo voy a llamar Obviamente Petercito Un poquito complicado Porque muchos Peter Aquí Entonces Mi suegro Pues lo llaman Pete ¿Verdad? A Peter también Lo llaman Pete La gente que Que no es muy cercana Le dicen Pete Pero a mi suegro Le dicen Pete A Peter Por lo menos Aquí se le dice Le dicen Pity Supongo que a este Bebecito Le van a decir Pirito Yo llamo a Peter Pirito En realidad Ya Ustedes Muchas personas A veces me lo escriben Porque yo le digo Pirito Pero creo que Ahora el Pirito Va a ser El que está aquí Adetro Pero nada chicos Estoy ya feliz De haberles contado El nombre de nuestro bebé Quiero mostrarles Cómo quedó El bookshop Porque quedó Espectacular Aunque sé que Muchas personas Me estuvieron criticando Porque Que yo Que no dejo A mi esposo Hacer esto Que como mi esposo Me aguanta Etcétera Etcétera Yo creo que Si ni mi esposo Se queja De cómo soy No creo Porque otras personas Tienen que hacerlo Y ya llevamos Casi una década juntos Y yo siempre he sido así Y él me ama Y él me quiere Como yo soy Así que para mí Eso pues Es lo más importante Pero nada Ahí está Feliz de compartirlo Con ustedes Es más Yo ya tenía Esto guindadito Aquí en la cunita Y todo Claro lo tengo que lavar Pero como no he puesto A lavar las cosas Y eso pues Lo tengo aquí todavía Guindadito Y bueno Ya saben Abajo hay un desorden Pero así quedó El bookshelf Y la verdad Quedó bastante Bastante lindo Yo lo amé demasiado Y precisamente Yo quería el nombre Que fuera ahí Y no donde Peter Lo quería Por la razón De que Esa pared Se iba a ver Como más simplón Solamente con los bookshelf Y aparte Poner el nombre ahí Cuando tú cierras las cortinas Tú no vas a ver El nombre del bebé ¿Sabes? Cuando le esté durmiendo Y le quieres cerrar las cortinas No lo vas a ver Aquí siempre lo vas a ver Y lo quise ahí Quedó divino Y otra cosa Acuérdense que este nombre Nosotros lo íbamos a poner Era en la pared Donde está la cuna Y la habíamos pintado de blanco Pero al final Se acuerdan a ustedes Que en Hobby Lobby Fui y compré la pintura Y la pintura quedó excelente Es más Siento que aquí se ve un poquito Más oscuro Que de lo que es Pero no es tan oscuro Y bueno Aquí están los libros Que ya tenemos Y el leoncito Que compré en TJ Maxx Y estos son los libros En inglés Y los de español Están ahí Y lamentablemente Chicos No he podido Encontrar libros En español Porque todos los libros En español Chicos Que he estado comprando En Amazon Son así de miniatura Chicos Chirreteteteto Y valen como 9, 10 dólares Y me parece una exageración Entonces Encontré Bueno Atrás hay uno Que tampoco me gusta Se lo compré en Amazon Pero estaba en 3 dólares Peter me dijo que lo dejara No es duro Ni nada Es como bien aguadito Pero según es waterproof Etcétera, etcétera Pero Los otros dos que encontré Los agarré En TJ Maxx Entonces Voy a ver si sigo yendo Y a ver si puedo encontrar más Y lo voy a ir rellenando Uno dice Es que como no llego Porque se supone que los libros En español deberían ser aquí Pero como no he encontrado más Y se supone que nosotros Queremos tapar como La parte esa de De los conectores Entonces pues A lo mejor Debes los de inglés Ahí Y bueno Los de español Solamente dice Hay uno que dice Mis primeras palabras Y el otro dice Cuánto mamá te quiere Ese es el otro libro Y también nuevamente Los compré en TJ Maxx Entonces nada Voy a ver si pues Puedo seguir comprando Buscando Para poder rellenar esa parte Porque obviamente Yo sí quiero mis libros En español Le dije a mi hermano Que me trajera de Venezuela Cuando viniera Y entonces me dice Ya que acaso ya no encuentras Y yo como que O sea no Y en Amazon no se encuentran muchos O sea no hay De verdad no hay Pero Nada chicos A mí demasiado Como se ve esa pared Está súper lindo Obviamente Disculpen el desastre Ya pronto nos vamos a poner A recoger Quiero esperar Ahora que termine de llegar Lo que me tiene que llegar Y así Y pues ya nos podemos A recoger Por cierto Otra cosa que compré En TJ Maxx Fueron mis cholitas favoritas De todo 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 El tiempo Yo lo tenía de este color Que fue el primerito Que yo compré Después lo tuve en negro Después lo tuve en leopardo Que ese es el que mi mamá Ya utiliza Y ahora pues utilizo uno Que es cafecito Y es el único que tengo Ya lo tengo feito Porque también lo llevé a pintar Quiero lavarlo Voy a ver si lo lavo Para que se ponga más Se ponga mejor Es el único que ya me queda Entonces dije Lo vi en 16.99 Antes estaban Creo si no me equivoco En 19.99 Estaban más caros Y entonces dije Voy a aprovechar Voy a comprarlo Porque son las únicas sandalias Que puedo aguantar ahorita Ahorita Y bueno Yo las utilizo también Para salir a veces Hacer diligencia Para todos lados Las utilizo Porque para mí Son súper 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 cómodas Pero quiero tener una Especialmente para la casa Que esta es la que voy a dejar Para la casa Y bueno La tengo aquí Porque también Esta va a ser la que voy a estar utilizando Para llevarme al hospital Así que por eso Lo tengo aquí Y también la compré en negro Que es la que pues He estado utilizando Y decidí comprarme una en negro Porque chicos Yo siempre ando vestida De gris con negro Blanco con negro Siempre hago negro Y siempre me ando poniendo Bueno Bueno me pongo estas Cholitas Me pongo estas Pero ya no las aguanto mucho Porque son muy flat O sea son muy muy rectas Ya no las aguanto Y ya los pies a mí Se me están hinchando Entonces pues nada Decí comprarme una negra Ya vamos de salida chicos A nuestra clase De Parto Yo creo que es así ¿Verdad? Nuestra clase de parto Son las cinco y piquitos Es allá donde queda la casa Donde Peter está trabajando ahorita Son treinta y un minuto Así que Vamos para allá Vamos a llegar a tiempo Y salimos siempre tarde A las ocho Nos comemos cualquier cosita Porque imagínense Llegar a cocinar Según yo iba a dejar comida hecha Pero No me dio tiempo Así que Nos comeremos algo Por allá Acabamos de salir De El lugar chicos La vez pasada Nos dieron un librito Hoy nos regalaron esto Que es Cremita para El rabito del bebé Y bueno Nos dan información Siempre que venimos ¿El otro está donde? No sé Pero me gusta Me gusta sus pasos Y el otro está aquí Este fue cuando vinimos ¿Cuándo vinimos bebé? Mandé Ah este cuando vinimos el lunes Este hoy Y ya nos toca venir el lunes Y lo disfrutamos Y aprendemos Porque obviamente Es nuestra primera vez Ya cuando tú tienes Tu segundo bebé Pues tú ya sabes Todo esto Y no necesariamente Tienes que hacer estas clases Tienes que hacer estas clases Bastante Bastante Pero bueno Nada Vamos a ir a comer O ordenar tacos Y el profesor es bueno Sí La señora es muy chévere Todos están chéveres Y es cómico Saben que A nosotros La enfermera O la que nos hace Nuestra sonido Nos dijo que este año Iban a haber demasiados niños Y todos los de aquí Son niños Menos uno Mi cuñada también O sea La hermana de Peter Va a tener un niño Nuestro amigo Nuestro amigo nos acaba De decir ayer Que van a tener un niño Mi hermano es el único Que va a tener una niña Que conocemos Pero sí Chévere Salimos tarde Son ya casi las 8 Pero Es relajante ¿Verdad baby? Sí Porque es como Estás aprendiendo Es algo que tienes que saber Así que Pero nada Ya comimos Estamos súper cansadas Es tarde Por cierto Porque como salimos Del lugar Pues tarde Obviamente Mientras agarramos comida Comemos Todo eso Se hace tardísimo Pero nada Me despido Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por su lindo Mensaje siempre Como siempre No se vean Sin comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Les mando un beso Y nos vemos En el vlog De mañana Bye